¿Más preguntas? David, ¿y qué consideras que tenés que hacer mañana para poder ganarle a André Díaz? Bueno, el que está en un juego hoy será un partido de mucho ritmo, yo creo que estará muy parecido y al final quien se desgaste no esencialmente va a ganar ese partido. Sí, David, ¿te parece que el jugador a vencer por cómo está viniendo en este torneo es Juan Carlos, que por lo menos por lo que hemos visto en la semana y viniendo de Costa Seguipe jugando también, es el jugador que está jugando para ganar el torneo? Bueno, hombre, no lo sé, yo creo que estamos a cuarto y queda mucho, ¿no? Para mí, Juan Carlos ahora mismo es mañana a André Díaz, que le tengo mucho respeto por su juego, porque se le da bien jugar conmigo y me es muy complicado ganarle. Y luego sigue este torneo, Juan Carlos haciendo una, me ha dejado un granísimo nivel, pero no quita que, pues que en Albanyán o el Pico Monaco, que se juegan así y sobre todo en tierra de la ciudad, a mí me gusta mucho. David, ¿cuál va a ser el punto clave para André Díaz? ¿Cómo pensás planteárselo del partido? Bueno, duro, sobre todo duro, yo creo que fuimos muy parecidos, nos conocemos mucho, intentamos juntos y prácticamente ya seamos donde juega cada uno, ¿no? Que tienen que jugar, así que yo creo que lo que he dicho, ¿no? Será un partido muy físico y el que más aguante o... 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 si no se guarda después, más metido y falle menos va a conseguir la victoria. Te saco un momentito de este torneo y de la parte personal. ¿Tuviste la posibilidad últimamente de charlar con Adal? ¿Cómo está físicamente? ¿Qué posidades le ves? ¿Cómo será su futuro? Bueno, a ver, sí que... hablé en Sudáfrica, pues tuve hace dos semanas y... No, está bien, ahora está tranquilo. La lesión ya sabía lo que había y... y nada, y ahora, pues, no encarar y me voy a enseñar a mí con muchas ganas para avanzar. Para eso es... es tranquilo, ¿no? Y su futuro está más que... eso... que ha arreglado en el sentido de... que ya tiene muy clara de cuarentena y sí... y sabe cuál es su objetivo y lo que quiere y... y por eso está en acuerdo. ¿Está bien? Agradecer. El año pasado nos visitó Tommy Robredo... y uno de sus objetivos dijo, bueno, era que quería... ganar partidos, sumar partidos para tener confianza, más allá de la superficie y más allá de que después... viene la temporada en canchas duras, ¿no? Uno puede pensar que esto, tal vez, no te sirva tanto en las canchas lentes a jugar. Vos lo estás tomando como algo parecido, digamos, tratar de ganar partidos, cantidad de partidos, para de eso entrar con una mejor preparación el mes próximo. Eh... yo no. A ver... claro que es importante ganar partidos, y tú quieres ganar partidos, pero yo no pienso en... en jugar... o estar bien, que se vente, ganar partidos para estar bien, en un año o en España. Da igual, yo quiero ganar ahora, acá, ¿no? Quiero ganar mañana y tener la ambición de... si gano mañana, ganar a los semifinales, ¿no? Y... y al final lo que suma es ganar títulos, y es por lo que... por lo que cada semana estamos, ¿no? Prefiero... eh... ganar, eh... acá y perder en primera ronda. Es ganar a Ninja Wells, ¿no? Yo te lo aseguro, ¿no? el título siempre... siempre... siempre es lo que, por cierto, le gusta. David, acá la vuelta. Mi compañero recién sacó el tema de Nadal, y me interesó porque vi publicado en un medio de que Federer, por ejemplo, dijo que... en Nadal, cuando perdió el número uno del mundo, no se preocupó demasiado, palabras de Federer, no se preocupó demasiado en conseguirlo de vuelta. ¿Qué opinión tenés vos? ¿Por qué crees que no volvió a ser número uno del mundo desde que no perdió? Hombre... eh... nos preocupa porque, por ejemplo, eh... eh... hay muy buenos jugadores, y... la tiene muy clara, pero... al final esto es un deporte, y si no lo haces, pues... pues, oye, hay que seguir trabajando y seguir luchando la novia y Rafa... eh... en ese aspecto... la tiene muy clara y no lo consiguió, pues porque... porque hay... es difícil, ser número uno del mundo, solo hay uno, así que... pues, justamente coincidió con el mejor de la historia y... y Federer, eh... si no iba a estar Rafa, eh... tendría... igual cinco o más clara de esas más, ¿no? Dos últimas. David, ¿cómo estás? ¡Es claro! Bueno, tocaste un temita muy reciente, dijiste que iba a ser muy físico el partido que se te avecina, tocaste el tema de Rafa Nadal, se toca el tema... bueno, mucho lo que tiene que ver con el físico, y yo me aparento con las lesiones, de Potro, la mantienen aquí jugando, pero también con muchas fuertes físicas... ¿Crees que todo el circuito va camino cada vez más hacia la destrucción de los jugadores? Bueno... a ver... la destrucción... ¿Me comillas? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que el Fretario está muy apretado. Fretario es obvio que... que se juegan, pues... los torneos y... y también en medio está... la Davis. Y yo creo que la Davis nos mata a muchos jugadores de... de... sobre todo cuando llevas... años jugando viejos, jugas a cinco sets, y quedas uno, pues... te rompe el siguiente torneo, ¿no? y por ahí sí que es cierto que... 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 al final del año pues... acabas... acabas cansado y más jugadores... como es... Rafa, yo... o... jugadores de tierra, que se desgajan mucho físicamente, ¿no? El... el nivel físico es... es... es altísimo y más... pues nada... ya en el pueblo que juegan muchísimos partidos durante... durante el año y encima... si tienes la Davis... pues oye... desde fuera sería muy fácil, pero desde dentro... ya te aseguro yo que... que... estás... estás muerto. David... eh... 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 Fájuso... siguiendo esto, eh... teniendo en cuenta lo que vos contás de... de copa Dm, ¿no? de... de que eso... está un poco a los jugadores para que estas.... ¿estás a favor digamos que hasta haya un torneo mundial cada dos años para comprender a estoslos que se compitan por equipos sino lo... lo que es la copa Dm, ¿no? toda la serie durante toda la temporada, ¿no? badm, no... yo no sé cuál es la manera, no... Es que es cierto que se pueden hacer muchas cosas. pero... jugar cada dos años. Yo entiendo que esto es de dineros y de acciones y es normal que quieran jugar cada año, pero intentar arreglar el calendario mediante ATP y TF para que no sea tan interesante sería mejor porque al final los buenos jugadores jugarían, ¿no? Como es el caso de Federer o Djokovic, seguro que es que no jugar un jugador, o el mismo pues David de la mañana, o Del Porto, que quieras no salir de tu país, irte fuera y interrumpir un torneo y jugar el 2-100 y más, ¿no? Y más, si juegas cinco sets, dos partidos y si tienes que jugar dobles pues ya no acabas de arreglar. Muchas gracias David.